No puedo compartir lo que yo quiero Llego a pensar que debí haber abandonado todo esto Y haber huido con Moisés cuando éramos jóvenes Por lo menos hubiera vivido mi vida al lado del hombre que siempre amé Ramses ¿Quiere decir que aún amas a Moisés? No, no escuchaste mal Ramses, no fue eso lo que dije Escuché muy bien He hecho todo por ti Nefertari Más que eso Yo te amé como jamás un hombre amó a una mujer Yo siempre supe que tú, tú amabas a Moisés Pero aún así yo te amé Y seguramente te continuaré amando